No le pararon bolas, el incómodo momento que vivió el presidente Petro antes de su discurso ante la Asamblea General de la ONU. El mandatario colombiano tuvo que esperar varios minutos para que los asistentes le prestaran atención a su intervención. Este martes en Nueva York, el presidente Gustavo Petro dio un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Más allá de sus palabras, los minutos previos a la intervención del mandatario colombiano se viralizaron en redes sociales por la falta de atención que le prestaron sus homólogos y delegados. El presidente Petro intervino después de un receso de cinco minutos otorgado después del discurso de Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Cumplido el tiempo, los delegados y mandatarios hablaban entre sí mientras muy pocos se encontraban en sus asientos. La reunión será nuda, dijo Dennis Francis, presidente de la Asamblea General sin obtener respuesta. Al ver que no tenía atención en la sala, golpeó el mazo para llamar la atención de los asistentes. Excelencias, damas y caballeros, la reunión se reanuda. La Asamblea va a escuchar un discurso de su excelencia Gustavo Petro Rego, presidente de la República de Colombia. Pido a protocolo que se escorte a su excelencia, dijo Francis. De parte de la Asamblea General, tengo el honor de darle la bienvenida a su excelencia Gustavo Petro Rego, presidente de la República de Colombia, e invitarlo a dirigirse a la Asamblea, dijo Francis, presentando oficialmente el inicio del discurso de Petro. Pero aún, la gran mayoría se encontraba fuera de sus asientos. Ustedes dirán, dijo Petro a la mesa directiva donde también se encontraba Antonio Buterra, el secretario general de las Naciones Unidas. El presidente se encontraba visiblemente incómodo e impaciente, dándole palmadas a su pupitre. Francis volvió a golpear el mazo para solicitar el silencio de los asistentes. Petro se pasó la mano por el rostro, visiblemente incómodo y molesto con la situación en el auditorio. Esto es extraordinario, repitió Francis en dos ocasiones y volvió a golpear el mazo para pedir orden. Viendo que sus solicitudes no rindieron frutos, el presidente de la diligencia decidió volver a presentar al mandatario colombiano. Excelencias, damas y caballeros, les puedo pedir a la asamblea que se organice para recibir la declaración de su excelencia Gustavo Petro, luego presidente de la República de Colombia. Gracias, reitero Francis. Después de casi cinco minutos sin tener la atención de la asamblea y aún con mucho ruido, el presidente colombiano se dirigió al público.